¿Qué es lo que va del año? En ayudarla y cuidarla, pero también si no trabajamos con las medidas y las pericias del varón se complica en la vuelta, cuando el varón está por ahí aprendido un tiempo y cuando sale vuelve a ocurrir una situación, eso es un punto a trabajar. Y bueno, muchos factores que por ahí tienen que ver también con, mientras más discusión hay, también se animan más a denunciar, entonces con las campañas que estamos teniendo también se están animando a denunciar y eso es importante. No, particularmente han incrementado, van incrementando en esta fecha, también entendemos que la situación económica es un punto focal también, genera mayores discusiones en la pareja, mayores problemas y sobre todo a la hora de desvincularse es un factor fundamental al que la mujer no puede tomar la decisión porque cuesta mucho pensar en una vida sola para sostenerla. No, particularmente. No, particularmente. No, particularmente. No, particularmente. No, particularmente.